La entrevista del Telematutín nos hace gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el arquitecto Calil Michel, arquitecto urbanista, promotor de viviendas, analista político, comentarista en la radio y ahora, y también forma parte del equipo político del licenciado Luis Abinader. Buenos días, Calil Michel. Buenos días, Ramón, buenos días, Jacqueline, y buenos días a todo el mundo, porque ya esta parte virtual, pues, permite que lleguemos allende de la frontera de los mares de República Dominicana. Pero, además, faltó el título más importante en este programa, que se combina con dos. Primero, no solamente eso que usted dijo, sino hermano de ustedes dos. Y, además, titular por derecho de los viernes, previo a las elecciones, que siempre vengo ahí. Sí, qué coincidencia pasó. Pasó en las municipales. Y tú acertaste con muchos de los municipios que se ganaron. Pero, bueno, estamos en las presidenciales y congresuales, Calil. Tenemos tres encuestas, las más prestigiosas, Gallup, Greenberg y Marpen, y el Centro Económico de Cibao, que una la coge con cierta cuestión, porque trabaja para el candidato. Pero, más o menos los números, puntos más, puntos menos, y las posiciones son las mismas en esas cuatro encuestas. Yo me imagino que hoy van a salir más, porque hoy es el último día que permite a la Junta Sentada Electoral para publicar la encuesta. Adelante, Calil Michel. Bueno, miren, Ramón, Yaqueline y amigos televidentes. Pues, efectivamente, todo el proceso electoral tiene varias etapas que van degenerando en acciones de los partidos políticos y de los actores del sistema. En esta dirección, pues, hay una parte en donde las encuestas van levantando, van midiendo, y sobre todo en nuestro caso, con el tema de la pandemia, hubo un nivel de nueva modalidad de encuestas telefónicas. En ese contexto, ya ha pasado el proceso, pues, viene una etapa que es la cercana al proceso electoral, en donde, por lo general, ninguna firma encuestadora que se respete arriesga su prestigio, en proyectar números que no se apeguen a la realidad, porque después pierden la credibilidad, y ese es el medio de vida y razón social de esas empresas. En esa dirección, para no mencionar más de 15 firmas encuestadoras que han dado de manera sostenible a Luis Sabinader como el candidato presidencial ganador en primera vuelta, vamos a referirnos, efectivamente, a tres encuestas fundamentales. La Gallup, la Greenberg y la Mark Payne. Estas encuestas han traído los siguientes resultados en esta semana. Gallup hoy, Luis Sabinader 53.7, Gonzalo Castillo 35.5, Leónel Fernández 8.6. Greenberg, Luis Sabinader 56%, Gonzalo Castillo 29, Leónel Fernández 12, y la Mark Payne, que fue la última que, de hecho, la analizamos acá en la otra entrega de Telemarutina 11, pues, Luis Sabinader 47, Gonzalo Castillo 35 y Leónel Fernández 11. En promedio, si tomamos estas encuestas, Luis Sabinader está promediando un 52.3% para ganar cómodamente en una primera vuelta, Gonzalo Castillo un 33.16 y Leónel Fernández un 10.53. ¿Cuáles son los aspectos generales que pueden verse de estas tres encuestas? Primero, confirma la victoria contundente de Luis Sabinader el 5 de julio en primera vuelta. De esto no hay duda, porque hasta la que menos le daría, que sería la Mark Payne de Bernardo Vega, este decía que por el margen de error, pues, era evidente un tema de primera vuelta. Segundo, que el candidato oficial ha tenido una tendencia a la baja, y a la baja y se ha congelado en lo que ha sido la votación dura de los partidos en el poder. Recuerden que, por ejemplo, en el año 2004, no obstante el tema de crisis económica que se generó cuando el gobierno de Hipólito Mejía, la votación que éste sacó cuando se batió con Danilo Medina fue justamente de un 34%, y lo que le está dando el promedio es un 33% a Gonzalo Castillo, que de hecho siento que mucho ha crecido en virtud de las deficiencias como candidato y de los escándalos que han campeado esta candidatura. Pero además, también, estas encuestas confirman lo que han venido diciendo el resto de las encuestas. Por ejemplo, para que tengamos una idea, Ideame, Luis Sabinader, 52.5%, New Partner, 50.6%, ABC, 55.6%, Mercado y cuantificaciones, 52.1%, Signal, 55. De manera general, es lo que se respira, no solamente a nivel de encuestas, sino a nivel nacional. Cada vez que se abre una votación, en cualquier lugar, el Parque Mirador, un centro comercial, Luis gana con una proporción mayor, en un 80-20. Pero además, señores, un detalle importante, ustedes, igual que el resto de los ciudadanos que nos ven, andan en la calle y se dan cuenta y pueden percibir que desde donde se va la gente es desde el gobierno, ¿no? Y apoya a Luis Sabinader. O desde la sociedad civil y apoya a Luis Sabinader. O desde las figuras del arte y apoyan a Luis Sabinader. Solamente fíjense, por solo decir algo, cómo amable Aristi Castro, que era un aliado tradicional del bloque progresista del partido de la liberación dominicana, decide romper esa alianza y apoya a Luis Sabinader en virtud de los programas de Luis. Pero también usted tiene que la diva Milagro Germán, Miriam Cruz y un grupo importante del arte dominicano apoya a Luis Sabinader. Pero usted tiene también, por ejemplo, gente como Moisés Saló, astro del deporte dominicano, que apoya a Luis Sabinader. Y así un conjunto ayer, Soraya Aquino, o sea, un conjunto de la sociedad que dice, que clama, que se implica en esta posibilidad de cambio real que plantea el PRM con Luis Sabinader y Doña Raquel. Ahora bien, Ramón, Jacqueline, me gustaría ver algunos aspectos relevantes de cada una de las encuestas que me parecen de forma importante. Por ejemplo, la entrega de la Gallup trajo en la última oportunidad a un Luis Sabinader sobre un 45% y ahora lo trae sobre un 53%. Eso indica que la tendencia de Luis sigue hacia el alza. Pero también algo importante, cuando la Gallup hoy dice que alguien pierde, pierde. Y cuando la Gallup hoy dice que alguien gana, gana. Y por lo general, cuando ganan, ganan con dos puntos más de la proyección. Y solamente les regalo este dato. En el 2004, Donel Fernández se proyectó, según la Gallup, con 55% a ganar. Ganó con 57, dos puntos más. En el 2008, Leonel se proyectó a ganar con un 51.7, ganó con un 53.5, dos puntos más. En el 2012, Danilo se proyectó a ganar con un 50.6, ganó con un 51.7, con un 51.1, 1.6 más. Esto indica que si partimos del 53.7 que la Gallup le da a Luis, Luis, le sumamos este 2% del histórico, está proyectado a ganar con más de un 55% para bien de la República Dominicana. Otro aspecto interesantísimo que trajo, esta es la Greenberg, que aparte de que trae a Luis Abinader con un 56%, hizo una pregunta, y pónganle mucha atención a lo que les voy a decir, hizo una pregunta a la ciudadanía, no solamente en el marco de a qué presidente prefieren, que es Luis Abinader, sino que cuáles eran las problemáticas sociales que acrecentaban, que lastimaban al dominicano. Y salieron en esta proporción. Escúchenme. Desempleo, 35%. Corrupción, 33%. Y salud aumentó de un 13 a un 29%, lógico, por el COVID. Algo importante es que cuando le preguntaron quién usted cree que puede, pues enfrentar y resolver de manera fidedigna estas problemáticas. ¿Ustedes saben quién salió a la cabeza mucho a poquito de eso? Luis Abinader. Fíjense, en desempleo, Luis Abinader saca un 56% contra un 24% de Gonzalo. Pero por Dios claro, Luis Abinader a puerta abierta en cualquier escenario, grupo de medios, Corripios, Conep, Asociación de Industria de la República Dominicana, ha explicado con un dominio total y absoluto de lo que es la propuesta de soluciones para estos problemas, que va a expandir los mercados para República Dominicana a nivel global para que los bienes dominicanos exportables sean una realidad que incremente la fase industrial dominicana y genere empleos de calidad. Está hablando de destrabar lo que es la burocracia dominicana para que puedan tener entonces esos niveles de optimización en el tiempo, redundancia en empleos de calidad. Está diciendo que va a cumplir y va a ser aprobar la ley de silencio administrativo para que, por ejemplo, Ramón, tú que eres ingeniero, cuando hay un sistema en obras públicas de aprobación, no perima allí uno y hasta dos años para aprobar unos planos y eso pueda dinamizar la economía. Mientras eso pasa, usted tiene un candidato oficialista que dice que va a hacer 100.000 viviendas para 400.000 familias. Y usted se pregunta, pero caray, ¿va a darle o a generar viviendas solo para 100.000 familias o va a meter cuatro familias por casa? Un absurdo si es que contesta, porque si va al CONEP, es con puertas cerradas y de manera oculta. Una cosa extrañísima. Pero también el tema de corrupción. Luis Abinader, 49% contra un 34% de Gonzalo. Pero por Dios, claro, porque es que mientras Luis Abinader es un hombre que con la transparencia, como credo y como comportamiento, le dice al público y al mundo, mi familia no tiene negocios con el Estado Dominicano. Nombraré un procurador general de la República independiente y también hasta en los temas y aspectos personales de mi salud. Tengo COVID-19, tanto yo como mi esposa, porque practico lo que predico con la transparencia. Mientras eso pasa, usted tiene una candidatura del oficialismo que no puede explicar el tema de los cuestionamientos que ustedes hace un rato decían de las respuestas con el tema del idoso. No puede hablar de eso. Pero también es una candidatura que está salpicada por escándalos como el INAIP, Sistema Nacional de Salud, Ministerio de Defensa, Ede Sur. O sea, una locura. Y finalmente, el tema de la salud. Lógicamente, Luis Abinader tiene un 42% y apenas Gonzalo Castillo un 35%. Señores, mientras Luis Abinader estableció con una certeza enorme, miren, ante el tema del COVID, lo primero que hay que hacer es esto sorprende a la capacidad hospitalaria en República Dominicana. Hay que generar hospitales móviles de urgencia para acoger los infectados y don a cinco hospitales. Y es el primero que dice, no, las pruebas tienen que ser masivas y gratuitas para que todo el mundo pueda tener el control rápido y poder diagnosticar cómo enfrentar la pandemia. Pero encima de eso, es el primero que dice, tenemos que comprar la producción nacional en el excedente para que estos alimentos no se pierdan y en el confinamiento la gente pueda ser atendida. Mientras eso pasa, la candidatura oficialista del gobierno, ¿qué hace? Primero, politiza la crisis y dice, nunca lo olviden, que las pruebas no iban a ser gratuitas ni masivas, iban a costar cuatro mil y pico de pesos, ¿lo recuerdan? Pero encima de eso también, administran el tema de pencopan, pencopollo, pencodádiva para poder reducir el pueblo dominicano no teniendo a bien administrar la crisis y no politizarla. Otra cosa importante que establece esa encuesta de la Greenberg para redondearla es que no me voy a referir a la entrega de enero porque a la de mayo porque esta dijo Bernardo Vega que era un tema telefónico y no tenía rigor. Entonces, solamente me voy a referir a la diferencia en el aumento. Abinader, enero, Greenberg, 43, ahora 47. Significa que el tema es a la alza. Oigan bien, Gonzalo Castillo, 28,35. Greenberg o Mar-Pain. Ahora estoy en Greenberg. Mar-Pain. Ahora estoy, ahora exactamente, ahora estoy en Mar-Pain. Ahora mismo estamos, ahora mismo estamos en Greenberg, Greenberg, ahora mismo. Porque Mar-Pain viene ahora con el tema de 52, con el incremento en las municipales que es a donde quiero llegar. Vamos a Mar-Pain ahora. Mar-Pain establece Abinader, 43 en enero y después ahora 47. ¿De acuerdo? Entonces, te indica un Luis Abinader que tiende al alza y que se sostiene allá arriba. Gonzalo Castillo ahora con 35 indica efectivamente que no logra rebasar la votación dura del partido de gobierno. Y Leónel Fernández te trae con un 11. ¿Cuál es el punto interesante del tema de Mar-Pain? Señores, que Mar-Pain por lo general siempre el que gana en que ellos dan ganador se excede, pasa, tiende a rebasar con más de un 6, un 7%. Miren este dato y respecto de las municipales que hablamos. La Mar-Pain decía que Carolina Mejía ganaba con un 52%, ganó con un 57, 5 puntos más. Decía que Manuel Jiménez ganaba con un 53, ganó con un 60%, 5 puntos más. que Ulises Rodríguez perdía con 32 en Santiago, recuerdan, y entonces Ulises perdió con 38, 6 puntos más. Que Cholitín en Igüey ganaba con 44, ganó con 53, 9 puntos más. Si usted promedia eso, eso le da 7 puntos más. Si usted toma el 47 que Mar-Pain le está dando a Luis Abinader y le suma este 7 del histórico, Luis Abinader se proyecta a ganar con un 54% en primera vuelta. entonces al final lo que quiero decir, amigas, amigos, Ramón, Jacqueline, es que estas encuestas y sobre todo esto que les voy a decir, esa Mark Payne estableció en su medición algo vital y es que el 77% de la población encuestada dijo que iba a votar. Eso implica que no valió la campaña de terror, la campaña de gran terror, la extensión de la crisis y el periodo de emergencia, los negocios de emergencia para meterle miedo a la población para que no vaya a votar como lo dijo Participación Ciudadana, sino que la gente decidió por un cambio y que estas encuestas le están diciendo a todos los partidos políticos, a toda la República Dominicana y a todo el mundo, como dijo Rosario Espinal, que el PLD perdió las elecciones y ellos lo saben. Por eso usted ve que están ahora desesperados desacreditando encuestas que no las desacreditaban cuando les daban ganadores a ellos, claro, porque el favor popular estaba con ellos como hoy está con el perremio y Abinader. Andan de una forma tan aviesa y tan absurda pidiéndole de rodillas a Leónel que vuelvan después que lo humillaron, lo vituperaron, lo vejaron de todas las formas posibles. Ahora quieren que vuelva y encima de eso acuden a la desvergüenza, diría yo, de hasta intentar cuestionar la veracidad de la salud de la familia Abinader Arbaje en un hecho avieso imperdonable en esa dirección. Concluye esta parte diciendo, amigas y amigos, que República Dominicana ha decidido por un cambio, un cambio para la expansión de nuestras oportunidades, un cambio para el respeto institucional, un cambio para el desarrollo humano de cada dominicano que encarna una propuesta decente de un presidente de futuro y de presente como Luis Abinader que podrá encarar con la legitimidad, con la capacidad, con la autoridad moral, ese proyecto de nación que necesitamos en nuestro país. Les digo a los amigos del PLD que empiecen a llorar temprano y que no se preocupen porque no es lo mismo llamar la Gallup, la Greenberg, la Mark Payne y verse perdidos que verlas llegar. Pero de marzo para acá la situación se ha complicado de mala manera. Baja de las recaudaciones, crisis sanitaria y el agravamiento de la crisis política. ¿Está el PRM preparado para el día de, el día después de las elecciones? En caso de que ganen, sí, ganamos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Están preparados para eso? Mira, Jaqueline, sin duda que tenemos que partir del hecho cierto de que como decían las santas escrituras, no creamos en lo que los hombres dicen sino en lo que hacen. Y efectivamente por el prontuario de hecho que ha tenido no solamente el Partido de la Liberación Dominicana sino lo que es quien aspira por parte del Partido de la Liberación Dominicana para lo que es enfrentar la crisis. Podemos tener la certeza de que la opción menos conveniente para la República Dominicana sería el Partido de la Liberación Dominicana con su candidato porque en todo un proceso de manejo de la administración de la cosa pública con condiciones económicas globales favorables no tuvieron a bien tener una administración que nos permitiera un ahorro interno, un incremento en la redistribución equitativa de la riqueza en el país y un crecimiento exponencial acorde por lo menos si no con el crecimiento económico global pues por lo menos con el endeudamiento tan alto que tuvieron pero decía el prohombre dominicano José María Carval que sobre República Dominicana recae una desgracia especial pero que también le asiste una providencia especial y por eso siempre pasa lo más conveniente como hecho divino de la divina providencia República Dominicana cuenta con la candidatura de Luisa Binader que ha venido preparándose de manera sostenida en el tiempo para dirigir lo que es el Estado Dominicano y tiene dos condiciones fundamentales para esto primero la probidad para hacerlo es decir es un hombre que ha tenido un comportamiento prístino transparente ausente de todo tipo de comportamiento tanto en su vida pública como privada constituida en un matrimonio formal como al efecto y real como al efecto es y segundo ha demostrado una capacidad absoluta para poder intervenir de manera efectiva lo que son los aspectos más importantes no solamente para abordar la crisis sino para salir de ella y hacer de República Dominicana el sueño despiertos que todos los dominicanos queremos solamente te invito Jacqueline y amigos televidentes a que puedan accesar a lo que fue la presentación del próximo presidente Luis Abinader en la Asociación de Industrias de República Dominicana es simplemente un extracto pero sumamente de qué es lo que hay que hacer en este país mire por ejemplo decía él no se justifica que tengamos un tema por solo decir algo de horizontalización en cuanto al transporte en los muelles y todo a nivel nacional y que no se cumpla no es posible tener un procurador general de la República y una justicia que responda a esquemas políticos tenemos que incrementar y expandir lo que es la posibilidad con acompañamiento del servicio exterior de lo que son los bienes exportables en República Dominicana te está hablando de la creación del fondo para el emprendedurismo de suerte que se pueda toda esa juventud que tiene ideas brillantes y que no tiene la cualificación para accesar a la banca formal tradicional pueda hacerlo a través de esto pero te está hablando también de un tema del fideicomiso en la alianza público-privada para poder todo lo que es el tema con los diferentes es decir con los acuerdos de libre comercio a nivel internacional tener que la producción local pueda generar empleo, bienestar y riqueza para los dominicanos te está hablando del tema de transversalizar la vivienda no en esas sumas extrañas que hacen desde el oficialismo sino la vivienda no incluso como nodo insular de depósito humano sino como concepción de la reorganización como hábitat como lo dijo un hábitat Ecuador 2016 en donde el 56% de la población normal vive en la parte urbana y se proyecta de aquí al 2030 a ser el 75% en esa dirección Luis se está hablando de dinamizar en virtud de la vivienda lo que es la reactivación económica entonces estamos frente a un hombre que no solamente se ha preparado para ser presidente sino que tiene equidad y legitimidad para ser presidente por eso las encuestas las votaciones las acciones de la República Dominicana ya empiezan a celebrar desde este momento la victoria electoral en primera vuelta el 5 de julio de Luisa Binader y Doña Raquel Calil a ti no te preocupan las palabras del presidente en el día de ayer yo decía que si fuese un dirigente político si es Monchi que dice una cosa todavía es Monchi pero estamos hablando del hombre que tiene en sus manos las fuerzas armadas la policía nacional los mecanismos de espionaje el presupuesto todo y es un hombre que no cree en las encuestas que se niega a los resultados de la encuesta y que está hablando todavía que su candidato va a ganar en primera vuelta eso a mí personalmente me preocupa mucho la posición del presidente no sé si a la oposición le preocupa mira Ramón en términos particulares tú lo definiste de manera brillante estado de negación pero después del estado de negación viene el estado de ira a mí esto más que preocupación lo que me da es lástima porque ver como Juan Bosch establecía justamente revisaba unas páginas hoy de composición social dominicana para entender el descalabro que ha sufrido el PLD y Juan Bosch establecía que los hombres no es como comienzan es como terminan y es una pena que un estadista de la categoría de Danilo Medina que ha venido con un desarrollo político estructural paulatino y demás hasta llegar por esfuerzo a la primera magistratura pues establezca algo que pueda cuestionar mañana lo que es su impronta histórica pero repito que eso no debería llamar a preocupación ¿por qué? porque esa misma opción política era la que decía que iba a imponer la reelección o no y esa misma opción política fue la que militarizó el Congreso Nacional o no y esa misma opción política no fue la que le entró a patadas a unos artistas que fueron a protestar frente al Congreso o le entraron a bombazos a los jóvenes de la bandera y al final ¿qué pasó? se impuso la voluntad del soberano que es el pueblo dominicano que está por encima de Danilo del PLD y de cualquiera que se ponga frente a él y la voluntad del pueblo dominicano ha decidido masivamente que va a votar por Luisa Binader por eso lo que hay que hacer como dice el merengue de Cecilia García que me gusta mucho no dejarse provocar y marchar de manera militante a votar temprano el 5 de julio y establecer en el marco del respeto imperecedero los principios democráticos que el derecho al sufragio que nos legaron los padres fundadores no puede verse amenazado porque alguien diga que si saca 29 va a ganar si saca 40 va a ganar si saca 50 va a ganar no la única manera que puede ganar es si saca el 50% más uno de los votos de la forma democrática y en el marco de la democracia la república dominicana ha decidido que quiere un presidente diserente y ese presidente tiene nombre y apellido se llama Luisa Binader calil el tema de la junta central electoral ya están todos los cabos atados ya hay la seguridad de que todo está correctamente establecido decidido no hay ningún cuestionamiento al respecto bueno mira yaqueline la junta central electoral tiene un nivel de supervisión yo creo que más amplio no pudiera ser no obstante que quedará entredicho en la historia que por omisión por incapacidad por lo que usted quiera hizo abortar ya un proceso electoral que fue el que estaba llamado a celebrarse en febrero no podemos negar que se atentó contra la posibilidad de celebración de las elecciones en el exterior toda vez que de manera mayoritaria el voto de la diáspora de los dominicanos que están allá favorecen a Luisa Binader y que ahora en este momento se han incoado más de 19 acciones por parte del partido revolucionario moderno y diferentes fuerzas políticas reclamando lo que es que la junta juegue su papel como regente del proceso por solo decirte algo se depositó una en días pasados pidiendo lo que eran las medidas cautelares y sanciones administrativas contra el jefe de la policía y el director de los comedores económicos porque no es posible que en pleno umbral del siglo XXI tengamos como salieron en los videos que se aportaron como soporte de las pruebas que tengamos a policías uniformados repartiendo elementos con cara del candidato oficialista eso viola en todas sus partes lo que es lo establecido por la ley 3318 y la 1519 sobre todo de garantías electorales pero también lo propio que candidaturas a diputados del PLD exhiban repartiendo raciones de los comedores económicos eso no es posible y para colmo lo último que sale en el día de ayer como prueba de la desesperación de un PLD derrotado perdido angustiado es una publicación Ramón Jacqueline en un espacio pagado pidiéndole indicándole casi conculcándole a los empleados públicos a que tienen que votar por el candidato oficialista eso viola en todas sus partes lo que es la libertad del ejercicio del derecho al sufragio y al voto constitucionalizado que tiene incluso un impacto legal pero que políticamente refleja lo que es la derrota reconocida del partido de la liberación dominicana pero al final al final lo importante es que todos supervisemos sobre todo que no tendremos la gran cantidad de observación internacional por el tema de la imposibilidad material de los vuelos en estas elecciones que todos acompañemos a la junta y que estemos vigilantes de lo que es la administración del proceso para que lo mismo que vienen diciendo las encuestas para lo mismo que viene diciendo la sociedad dominicana para lo que va a pasar el 5 de julio que es que Luis Abinader ganará la primera vuelta pues sea una realidad declarada oficializada y concretizada por esta junta central electoral cuando corone a Luis Abinader presidente por el bien de la gente muchísimas gracias Kalil Michel por tu participación yo espero que no haya otro viernes por un tema de una segunda vuelta pero te agradecemos muchísimo tu participación debo decir debo decir a la despedida que cuando viene la última oportunidad todo lo que dije que iban a ganar ganaron y hoy digo que Luis Abinader el 5 de julio con la voluntad popular ganará en la primera vuelta muchas gracias de nuevo Kalil Michel gracias Kalil nos vamos a comerciales a la recta final del telematutino 11 de este viernes cerrando la semana del telematutino